¡Muy buenas tardes a todos! Al fin, no lo puedo creer. Antes de arrancar quiero mostrarles, ¿ven esto de acá? Es un año gratuito de Adobe Creative Cloud, incluyendo todo lo que les mostraron y aparte de eso tiene Photoshop, tiene Fireworks, tiene Dreamweaver, para quien todavía usa Dreamweaver, no pasa nada. Tiene Flash, tiene todas, todas, Illustrator, Premiere, After Effects, todas las herramientas de Adobe, todas. Y uno de ustedes se lo va a ganar. Muy bien. Perdón, tengo un poco de mucha, mucha, mucha tos. Es que vengo de Suecia y allá es básicamente el Polo Norte. Qué gente para tener frío. Mi nombre es John Freddy Vega, mi cuenta en Twitter es arrobafredier y por lo que veo muchos de ustedes ya me conocían antes. No los alcancé a ver si quiero hacerles la pregunta. ¿Quiénes de ustedes nunca me habían visto? Nunca. ¿Quién es este tipo y por qué habla tan chistoso? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy John Freddy Vega. ¿Cómo están? Hace mucho, 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 mucho tiempo que querían ir a España. Cristian les dijo que era mi sueño y bla, bla, bla. No es tan en chiste. Hace seis años yo quería ir aquí a la Adobe Max, entonces como colombianos, nosotros los colombianos, no importa a dónde vayamos, somos narcos por defecto. Este tipo lleva droga. Entonces fui a la embajada de España, saqué la visa y me dijeron, no, me la negaron. Entonces dije, bueno, ahora no voy y me dediqué a otros lados. Pero siempre me había quedado la espeina de venir, quería venir, etcétera. ¿Se acuerdan que les conté de Suecia? Saqué la visa por Suecia. Entonces por Suecia me dijeron, ah, sí, claro, sí, que no hay problema. Ellos no lo entienden a uno. Lo ven a uno de una nacionalidad diferente y lo ven exótico, le dan una visa inmediatamente. Y Suecia ha estado en otros lugares y ahora al fin estoy acá. Hace mucho tiempo quería venir. Barcelona es una ciudad increíble, me fascina, me encanta. Muchas, muchas, muchas gracias por haber venido a este evento. Bien, yo les he mencionado muchas veces de tuitear. Espero que todos ustedes tengan una conexión a internet. Manden sus tweets con el hashtag MejorandoBSN y mi cuenta en Twitter es arrobafredier. ¿Cuál queer tweet? El que ustedes quieran, no hay ningún problema. ¿Listos? Entonces, ahora sí, yo soy el fundador de Crystal Lab. Cristian es el fundador de Maestros del Web. Nosotros dos solíamos ser enemigos mortales hasta que decidimos que probablemente en conjunto íbamos a lograr mucho más que por separado y salió Mejorando la Web. ¿Quieres tomar una foto anterior? ¿Esta? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Listo. Espero quieto. No hay problema, no nos van a soltar los perros y hacernos escapar, etcétera, irnos de aquí tarde. Bien, ok. Y creamos Mejorando.la, Mejorando la Web. Mejorando la Web es un programa que ocurre todos los jueves a las 11 de la noche de España. Por eso no nos ven acá. Que son las 4 de la tarde en Latinoamérica. En Latinoamérica todo el mundo nos dice, hey, ¿por qué no lo hacen a las 7 de la noche cuando uno llega al trabajo? Bueno, porque aquí las 7 de la noche de acá son las 2 de la mañana. Las 7 de la noche de allá son las 2 de la mañana de acá. Entonces, para tener un poco de equilibrio intentamos hacer 11 de la noche aquí, 4 de la tarde por allá. Y el día de hoy quiero hablarles de HTML. Pero no exactamente de HTML, sino de la tormenta de tecnologías que ha ocurrido a nivel de Fronet en el año 2012. Quiero arrancar por algo sencillo, preguntarles. ¿Quiénes ustedes? Les voy a pedir un favor. Yo voy a hacerles muchas preguntas. Hagamos un trato. Son dos cosas pequeñitas. Está prohibido votar en blanco. ¿Listo? Tienen que elegir algo. No es que me importa un carajo. No. Voten algo, por favor. Voten. Votar en blanco está prohibido. Y lo segundo, está prohibido votar dos veces. Ah, tengo dos opciones. Voto por ambas. ¡No! Porque equivocarse es parte de aprender. Si uno no se equivocan o no aprende, es muy importante. Abrácenlo y quieranlo. Entonces, no se puede votar en blanco y no se puede votar dos veces. ¿Claros? ¿Listos? ¿Quiénes ustedes ya conocían HTML o ya sabían de HTML? Yo sé que es una pregunta básica. La gran mayoría. Perfecto. ¿Quiénes de ustedes han escuchado de CoffeeScript? Levanten la mano. Ah, ya no tantos, pero bastantes. Stylus. Muy bien. ¿Quiénes han escuchado de... Node.js. Hoy, bastante. ¿Listo? ¿Ustedes se pueden ir? No, mentiras. Quiero arrancar por una introducción muy sencillita. Esto de acá era el HTML de hace 300 millones de años. ¿Lo recuerdan? En una época donde los dinosaurios caminaban aún por la tierra y la gente no sabía si usar la etiqueta IMG o la etiqueta media o cuál etiqueta, este era el HTML hace mucho, 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 mucho tiempo. Y fue la tecnología que nos cambió. Y esta tecnología era muy sencilla. Yo sé hacer HTML, coloco un montón de tablas, le coloco las fuentes ahí mismo, los colores ahí mismo, la publico. Es absolutamente inmantenible, pero todo el mundo lo puede leer. A mí me encantaba. Era una época en la que los sitios web no llegaban a pesar más de 40 kilobytes. Ustedes ahora mismo hacen un sitio de 40 kilobytes y probablemente entran en algún tipo de concurso especial, porque los sitios normales en nuestra época pesan un megabyte, dos megabytes. En el caso del front page del país, 138 megabytes. Es en serio. Intenten abrir el front page de los diarios, en general de cualquier diario de cualquier país, y son absurdamente pesados. A ellos sinceramente no les importa. Y pues igual van a entrar. ¿Qué otra cosa teníamos en esa época? Yo sé que estas son imágenes fuertes, tranquilos. Yo sé que estas son imágenes fuertes, no quiero mencionar. Esto por cierto es la versión más moderna que encontré, es la versión de Office XP. Esta es una herramienta que empieza por From y termina en Que te parió. Había gente que usaba esta herramienta y mucha gente que usaba otras herramientas. En el pasado distante se usaban herramientas visuales para poder desarrollar. Eso afortunadamente ha cambiado, ha cambiado un poco y para bien. Luego teníamos esto que era el diseño con tablas. ¿Se acuerdan? Que uno cortaba y hacía slices y otra cantidad de tonterías horribles que generaban leucemia al verlo. No, mal. Pero esa era la realidad del pasado. Diseño con tablas. Y era fácil, en cierto modo. En el pasado existía este concepto llamado Webmaster. También conocido como Maestro del Web. Ojalá nadie haya registrado un dominio con ese nombre, Maestro. No. Eso era del pasado, Webmaster. Ahora ustedes intentan hacer un sitio web y necesitan todo un equipo. Alguien que haga diseño, fronet, arquitectura, código, backend, etc. Teníamos también otras herramientas. Teníamos a Dreamweaver. Y la gente amaba usar Dreamweaver. Y Dreamweaver tenía modo diseño y modo desarrollo. Y entonces la gente hardcore solamente usaba el modo desarrollo. Y los diseñadores normales usaban modo diseño. También pasaba que el diseñador mandaba un archivo en PSD con un diseño que tenía, no sé, una fuente estilo Gaudí. Todo era orgánico y curvo. Y uno le mandaba un email. Eso no se puede hacer en HTML. Hazmelo con cuadrados. Y bueno, Dreamweaver era un entorno genial. Pero llegó esta revolución. Llegó el boom. HTML5. ¿Quiénes de ustedes escucharon HTML5 este año? Aprendieron HTML5 este año. El año pasado. Hace más de dos años que saben HTML5. ¿Quién? Listo. ¿Quién sabía HTML5 en el año 2006? En el año 2007. 2008. ¿Cuántos años creen que tiene HTML5 de existir? ¿Cuatro? Casi. Cinco. Cinco. HTML5 oficialmente, como tecnología super cool, dos años. Pero, como desarrollo interno de la W3C, lleva cinco años desarrollándose. Hace cinco años, la gente en la web discutía, ¿cuál va a ser el futuro? XHTML 2.0 o HTML5. En el mundo de XHTML 2.0 era el mundo super estricto de XML, donde si ustedes no cerraron las comillas, el navegador les mandaba un fuck you. En vez de responderles el sitio web, etc. Y en el mundo de HTML5 todo era ligeramente más sencillo. Habían cosas un poco menos complicadas, pero no era tan avanzado. XHTML 2.0 era realmente avanzado. Tenía programas orientados a objetos mucho más pesados, ciertos niveles de herencia, patrones de diseño, bla, bla, bla. O sea, a nadie le importó y eventualmente, la razón por la que HTML5 nació es por una herramienta que es, ¿alguno de ustedes llegó a usar Google Wave? Levanten la mano. Listos. Al fondo. O sea, aquí adelante nadie, pero ya, ustedes sí. Yo recuerdo mucho, yo tuve acceso beta a Google Wave por haber ido al Google ION en el año 2009. Todo el mundo decía, listo, Google Wave es el futuro, etc. Esto va a cambiar el email. Seis meses después nadie lo usó. Pero la primera semana se veía en eBay 50 dólares la invitación a Google Wave. Lo había visto estilo Gmail. Increíble. Nunca vendí una invitación a Google Wave, pero yo sí me hice 50 dólares con invitaciones de Gmail. En el 2004. Los disfruté. Google Wave fracasó como herramienta, pero despertó a todo el mundo. Google Wave hizo que todos los navegadores salieran corriendo a implementar, arrastrar y soltar, a implementar WebSockets, a implementar todas las nuevas tecnologías que trajo HTML5. Y HTML5 fue la revolución de verdad que de repente llegó. Hubo algo que dijo Kiko hace un rato, y Kiko le tengo todo el amor del mundo, Kiko es de Clinic SEO, que es que HTML5 es el futuro. Y yo estoy con completo desacuerdo. HTML5 es el pasado desde hace dos años. Y si ustedes hasta ahora están empezando a aprender HTML5, ya van tarde. Ya en este momento todo el mundo está apoyando HTML5. Adobe está apoyando HTML5. Microsoft, Google, Apple, Mozilla Foundation. No hay una sola empresa que tenga algo que ver en la web que no tenga todo su poder y esfuerzo empujando HTML5. Todos, todos, todos van para allá. Todos. Y si no lo han aprendido, van bastante, bastante, bastante tarde. ¿Y por qué es importante HTML5? Por todo este arcoiris de cosas bonitas. La semántica, que nos permite hacer un SEO mucho más eficiente y le permite a Google entender de una manera mucho más fácil cómo está organizado nuestro contenido. Y también le permite a la gente discapacitada acceder mucho más sencillo al sitio. Tenemos offline and storage, que es la capacidad de llegar a disco. Device access, que es la capacidad de usar cosas como acelerómetros, interfaces touch o geolocalización, que es súper fácil y bastante cool. Conectividad, que es WebSockets, hacer cosas en tiempo real. Imaginen ustedes, por ejemplo, diseñar un videojuego 100% en Facebook, donde mucha gente interactúa en tiempo real. Eso antes solamente se podía hacer en Flash. Ahora se puede hacer con HTML5 gracias a WebSockets. Multimedia, que es por lo que todo el mundo está diciendo, ¡Oh, por Dios, Flash se murió! No, Flash no está muerto, ya les quedó claro, ¿cierto? Solamente cambió de entorno. Pero Multimedia tiene cosas como video, audio, canvas, animación, SVG, etc. 3D Graphics and Effects, que en un rato se los voy a mostrar, que son gráficos, efectos y animaciones. Performance and Integration, que es que HTML5 y el nuevo JavaScript son mucho más poderosos que todas las versiones anteriores, gracias a que todos los navegadores... Muy curiosamente, ¿sabían ustedes que la grandísima mayoría de los navegadores en este momento usan un pedazo de código del Flash Player para que JavaScript corra más rápido? Hace unos años, Adobe liberó un proyecto llamado Tamarín Project. Tamarín es algo llamado un Just-in-Time Compiler, que es un compilador de código, script, podía ser ActionScript o JavaScript, lo convertía a código de máquina sobre la marcha y lo que hacía el procesador era interpretar código de máquina, en vez de interpretarlo ahí directamente. Era mucho más veloz, ellos lo liberaron y lo adoptó Mozilla Foundation como Shagger Monkey en el motor Gecko y lo adoptó Google Chrome como V8 en Chrome y Safari como Nitro en Safari. Entonces, Adobe apoyó un poquito a que JavaScript sea más veloz. Y por último, CSS3. ¿Quiénes de ustedes en el mundo del pasado odiaban hacer bordes redondeados? Levanten la mano, porfa. Y el resto está mintiendo, ya está. Hacer bordes redondeados era un dolor de huevos increíble. Era hacer cinco divs, un div para cada esquina, etc. Y si uno el cliente le decía, oye, pero aparte de los bordes redondeados que sean adaptables a lo ancho y a lo alto, quiero colocar una comilla gótica en la esquina superior izquierda y otra en la esquina inferior derecha. Uno renunciaba directamente. Pedía un empleo haciendo otra cosa. Ahora es muy fácil. Miren la cantidad de cosas nuevas que tenemos con CSS. La primera son las fuentes. Y ya Mijai y Michael les habló de Adobe Edge Fonts y existe también Google Web Fonts y Typekit. Hacer fuentes nunca había sido tan fácil. ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Ustedes saben desde cuándo funciona este cuento de usar fuentes en el navegador, la que ustedes quieran? Desde Internet Explorer 6. Y nadie lo usa. Nadie. Es increíble. Úsenlo, por favor. No más Arial, Taoma, Verdana, Impact. No. Ya pueden usar el fuentes, el Veticanidu 28S. Algo así. Ok. Ahora existen selectores CSS. Los selectores CSS nos permiten hacer muchas cosas. ¿Han visto que en la Wikipedia sale un mundito en cada enlace que es externo? Bueno, eso es automático con selectores de CSS. O colocar que los enlaces que tengan un PDF tengan un icono de PDF, etc. Mi favorito selector de CSS es el selector de pares e impares. Esa cosa de allá arriba. En el pasado, si ustedes son programadores, ¿cómo hacían una lista que tuviera dinámicamente una fila gris, una blanca, una gris y una blanca? ¿Qué hacían? ¿Un qué? Una variable, un ciclo, ¿cierto? ¿Y qué hacían con la variable? La dividían por dos. Pero no era división, era el módulo. Y si tenía un carry, es impar. Y si no tenía carry, es par. ¿Cierto? Residuo. Y si son diseñadores, ¿qué hacían? Probablemente copiar, pegar, copiar, pegar. Porque no había de otra, ¿verdad? O bajarte algún script de JavaScript, de cristal.com o de maestros del web. En fin. Ahora, con una línea de código, ustedes pueden hacer eso. Con una línea de código, ustedes pueden decirle, a los elementos pares de esta lista, pónganles esto. Y a los impares, pónganles esto. No solamente eso, al primer elemento, al último elemento, a los primeros tres, a los últimos cuatro, a la primera letra, al primer párrafo. Es muy versátil. Luego tenemos columnas de texto. ¿Saben cómo se hacían las columnas de texto antes en CSS? No se hacían. Ya está. Ahora es una línea de código y funcionan, es mágico. Opacidad y canales alfa. Ahora ustedes pueden colocarle transparencia a lo que ustedes quieran. Y eso permite hacer diseños bastante interesantes. Esto es un blog random que me encontré. Y esto es un sitio ahí que, no sé, sitio. Transparencia, es bonito. Animaciones. Este sitio, lamentablemente, era stuff line, pero era espectacular. El sitio de lanzamiento del Nissan Leaf. Un carro increíble. ¿El Nissan Leaf es un carro eléctrico? Creo que aquí hay, ¿cierto? ¿Carros eléctricos? Bueno, en Colombia, país del que yo vivo oficialmente, no hay. Y no hay porque son ilegales. Y son ilegales porque el Congreso es una manada de idiotas. Resulta que, en Colombia, los carros necesitan un certificado de emisión de gases para poder correr. Que no son tan contaminantes, etcétera. Como los carros eléctricos no emiten gases, no se les puede hacer el pinche certificado. Y no pueden correr. Me jode un modo. O sea, me estalla el cerebro. Este año, este año van a cambiar la legislación. Manada de imbécil. En fin. Este sitio web, el del Nissan Leaf, tiene una cantidad de animaciones y transiciones increíble. Y todo es código CSS. Muy fácil. Que seguro se puede hacer con Adobe Edge Animate. ¡Bordes redondeados! Los bordes redondeados es lo que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo ama. Hablemos un minuto de ello. ¿Cómo se hace un borde redondeado en el mundo actual? ¡Así! ¡Así de fácil! Yo sé que ustedes lo han notado. A mí me impactó. Todas las manzanas en Barcelona tienen bordes redondeados. Todas. Vas caminando. Es para perderte mejor, ¿verdad? Todas las manzanas tienen... Ustedes ya están listos a la demanda que Apple les va a meter a la ciudad, ¿cierto? Perdón. No me voy a morir. Lo siento. Todas las manzanas tienen bordes redondeados aquí en Barcelona. Es genial. Amo esta ciudad. Se ve muy lindo. Los bordes redondeados son así de fáciles. ¿Quieren aprender a hacer una animación? Imaginemos esto. Imaginemos que tenemos una caja que se llama manzana BCN. Le acabo de poner bordes redondeados, ¿cierto? Digamos que quiero hacer una animación de que cuando me pare encima de la caja con el mouse, la caja crezca un 20% de tamaño y animadamente se quiten los bordes redondeados y se vuelvan bordes duros. ¿Quieren ver todo el código que se necesita? Este es todo el código. Es en serio. Le agrego al estado inicial un transition y al estado final, el hover, le coloco bordes en cero y transfórmelo y escálelo a 120%. Díganme si no es absurdamente mágico. Y hay herramientas como si es Stripi que hace que esto sea compatible con Internet Explorer 6, 7 y 8 con una sola línea de código. Usar CSS3 es lo que debe hacerse para el futuro actual. Pero resulta que también existe esto. Stylus. ¿Qué es Stylus? Stylus tiene muchos nombres. Existe Stylus, existe Les, existe Compass. ¿A quién le gusta Stylus? ¿A alguien le gusta Stylus? Levanten la mano. A ustedes, con ustedes hablo más tarde, etc. Sesión de abrazos al final. ¿Quién usa Les? Les. Sass. Compas. ¿Quién no sabe de qué estoy hablando? Existe una tecnología llamada precompiladores de CSS. Los precompiladores de CSS. Es una tecnología que agarra un código intermedio y transparentemente lo convierte a CSS normal. Stylus funciona así. ¿Ven ese código CSS normal de allá arriba? Todo eso allá arriba se escribe así en Stylus. No necesitan usar las llaves, simplemente usan identación estilo Python. No necesitan colocar los puntos y comas, simplemente le dan un Enter. No necesitan colocarle el dos puntos. Simplemente escriben el espacio y se acabó. Y no necesitan agregar el guión, WebKit, guión, guión, Moz, guión, guión o guión. Simplemente colocan el estilo y esto de acá lo pasan por Stylus y se genera eso de allá. Es un paso adicional el generarlo. Pero la velocidad de desarrollo que les da es increíble. ¿Y saben qué más pueden hacer con Stylus? Variables. Algo que a mí me destroza la mente es que CSS no tiene variables. No existen. La única variable que tiene CSS son los em, que es el valor variable dependiendo de la cantidad de pixeles del tamaño de la fuente. Stylus les permite hacer variables. No solamente variables. Les permite hacer funciones. Ustedes pueden colocar múltiples estilos que quieren repetir. Los colocan como una función y luego invocan a la función dentro de cada uno y ya está. Y no solamente eso. Les permite hacer operaciones matemáticas. Si ustedes quieren decir, quiero que este margen sea igual a la cantidad del tamaño en pixeles, más 20, lo escriben así, tal cual. Margin espacio font size más 20. Y se acabó. Eso les calcula automáticamente. Se hace muy fácil. Gracias a Stylus. Les recomiendo que lo googleen. Esto es un montón de código. Tranquilos. Relájense. A ver, inhalen. Todo va a estar bien. Parece un montón de código, ¿cierto? La realidad no es tanto. Intentemos mirarlo. Ahora, ¿qué es todo este montón de código? Todo este montón de código es lo necesario en el mundo actual para hacer un chat. A ver, veámoslo. ¿Qué es la parte de arriba? La parte de arriba del código es lo único que hay del lado del servidor. Esto se llama No.js. No.js es una tecnología del lado del servidor para usar JavaScript en el server y para que sea real-time. ¿Y cómo funciona? A ver, la primera línea de código dice variable, servidor, igual, bla, 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 cosa aburrida. Para resumírselos, creamos un servidor en la variable servidor. Luego, creamos una conexión. Eso es todo. La arranqué. Luego le digo, función inicio, que es como hacer un document ready, pero al lado del servidor, le digo, cuando del cliente llegue un evento llamado mensaje enviado, dispare emitir. Y luego abajo tengo emitir. Emitir es, emítale a todos los sockets conectados el mensaje enviado. Acuérdense, esto es un chat. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando un cliente me envíe algo, repítalo. En todos. Eso es todo. Lo de abajo es el código del lado del cliente. ¿Cómo funciona el código del lado del cliente? Esto es JavaScript normal. Crea una variable nodo, donde va a estar la conexión al servidor, y crea una variable nom, que es el texto que le voy a enviar. Entonces, lo primero que hago es conectarme. Uy, no la invoqué por ninguna parte. Imaginen en sus mentes que en la línea 2 hay una invocación a conectar. Entonces, me conecto al servidor. Digamos que el servidor se llama mejorándolo y el puerto es 6969. Ese puerto no existe. Y de ahí paso a nodo.on. Cuando del servidor me llegue una función llamada notificar mensaje, que si ustedes se fijan allá arriba, en el código del servidor, ocurre en la penúltima línea, dispare una función en el cliente llamada saludo. Luego tengo la función enviar mensaje, que es la función que se dispara cuando yo le doy enter a la caja de texto de mi chat. Entonces, lo que hago es meter el valor de la caja de texto en la variable nom, y luego emitírselo al nodo. Miren, nodo.emit, mensaje enviado, el parámetro es nom, que es el texto. Mensaje enviado, ¿qué es en el servidor? Es el evento que recibe el servidor del cliente para disparar el mensaje del chat. Y cuando se dispara un mensaje del chat, en el cliente se dispara la función saludo. Y la función saludo, yo sé que mi laptop está interrumpiendo ahí, pero luego les comparto la presentación. Dice, conversación, que imaginemos que conversación es una caja de texto, o una lista, o lo que sea, punto append, párrafo, el texto que me llegó, y cierro el párrafo. Al principio parecía complicado, pero créanme, esto es súper fácil. Y esto es un socket que reacciona real time, reacciona en tiempo real a todo. ¿Les pareció fácil o difícil? Es muy fácil. Ahora imaginen usar esto para hacer un clon de Farbill. Si ustedes nunca han jugado Farbill, Farbill es un juego como Starcraft, pero sin tanques de guerra, eso es todo. Imaginen hacer un juego como Farbill, imaginen hacer un juego como League of Legends, o como Dota, con este tipo de código. Existen, y ya están empezando a ocurrir, y no es tan difícil. No.js es muy fácil. El chat que ustedes están viendo en este momento en el streaming, está hecho con No.js, como para hacerles un ejemplo. No es este código, es un poco más complejo, porque los podemos banear, pero ya está, es básicamente el mismo código. Pero aquí les tengo que recordar algo. Ya vimos un montón de tecnologías, pero quiero recordarles que vivimos en el futuro. Y en el futuro, estas cosas gigantes ya no se usan tanto. En el futuro, estamos conectándonos más con dispositivos móviles. Entonces veamos eso del futuro. Este es el futuro. En el futuro, todo el mundo usa las manos, los dedos específicamente, para conectarse a dispositivos móviles. Ustedes saben qué pintura es esta, ¿verdad? ¿Cuál es? La de la Capilla Sixtina. Pero pues, ¿la pintura cuál es? ¿La qué? Tal cual. La creación, donde está Dios y le va a dar el dedo a Adán, pero como que no, como que toca. No, no. Y nunca se tocan, pero ahí está. Esa es la pintura. Se las menciono por esto. Esto es una patente real de Apple. ¿Ustedes saben que en las patentes de Apple, Apple usa la mano de Miguel Ángel? Es que hasta en eso. Y claro, por eso sí no los demandan. Esto es una patente real del Multitouch de Apple. Ellos usan la manito de Miguel Ángel, como la mano que colocan en sus gráficos de patentes. El Multitouch cambió increíblemente al mundo. Increíblemente al mundo. Por algo que quiero que les quede muy claro. El Multitouch hizo a la computación humana. Estos computadores larguísimos, gigantescos, mamotreto, inmenso, que nosotros usamos, están lejos. Son una metáfora de la computación que la gente tiende a no entender. Para yo poder usar un computador, tengo que entender que el teclado es texto, que si yo lo oprimo, aparece algo allá. Pero un usuario normal escribe texto y no le sale, porque no tiene el foco en una caja de texto, entonces se frustra. Luego tengo un mouse, que parece un ratón del mundo real, pero no, porque ya no tienen cable, ahora son inalámbricos, o directamente ahora son un cuadradito, entonces ya no es un mouse. Y todo está lejos. Tengo estos dispositivos que me transforman en una metáfora de movimiento en colores y botoncitos allá. Por eso es que nuestras tías, madres, abuelas y contrapartes no entienden este cuento. Y nos toca decirles, somos informáticos, es todo, no me preguntes más. No lo quieres saber. Porque la computación es complicada a propósito. El Multitouch cambió por completo eso. Fíjense ustedes en sus familiares, en gente que ustedes conocían que odiaba la computación y pasan seis horas pegados a un iPad. Les ha pasado, ¿verdad? Lo hemos visto un millón de veces. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo uso este dedo y lo coloco sobre el ícono que tiene forma de teléfono, se abre Skype. Y lo coloco sobre el nombre de mi nieto, sale el tipo, no sé si desnudo o qué, pero sale, y la webcam, y lo veo. Si es que prende la webcam. Si me sale el teclado, es única y exclusivamente porque el texto se va a representar en pantalla. Y si no me sale el teclado, es porque no tengo por qué escribir texto. Si hago esto, todo se mueve. Y si hago esto, todo se mueve. Y gracias a millones de dólares, miles de millones de dólares en publicidad, si hago esto, se agranda. Y esto, se achica. Y eso es más poderoso de lo que ustedes creen. Más importante de lo que nosotros le damos crédito. Mucho, mucho, mucho más importante. Y obviamente luego tenemos la tabla que todo el mundo estaba esperando. Ningún dispositivo ha tenido tanto hype en la historia de la humanidad como el iPad. Y tal cual como les comenté, el iPad ha sido muy importante para la computación. Increíblemente importante para el nuevo nivel de computación. Tanto que todo el mundo quiere hacer un iPad, incluyendo Microsoft. Este es el tabla de Microsoft, el Microsoft Surface, que salió ayer. Va a tener el mismo precio del iPad, 500 dólares, con el teclado en el cover. Ojalá les vaya bien. Una cosa curiosa del Surface. Ustedes escucharon que está hecho de magnesio, ¿cierto? Y los de Microsoft dijeron, no, nosotros lo hicimos de magnesio y no de aluminio, porque queremos el feeling de un carro muy caro, de lujo, y que sea único, etc. ¿Quieren saber la verdad? Apple se compró todo el aluminio de las fábricas de China. En serio. Todo el aluminio anodizado, que es el tipo especial de aluminio que se usa para estas cosas. Apple se lo compró todo, no hay. Entonces, para el nivel de producción que quería Microsoft, no había aluminio. Les tocó buscarse otro material y por eso es que están hechos de magnesio. Y ahora tenemos una nueva categoría de dispositivos que vienen para acá. ¿Cómo se llama esto? Glass. Google Glass. El Project Glass. Yo tuve la fortuna de estar en el Google I.O. de este año y soy el 1,337 de como 3,000 personas que van a tener el Project Glass, el prototipo. Es muy caro, no sé cómo lo voy a pagar. Pero no nos lo han cobrado todavía. Project Glass para mí, creo yo, es el futuro. Y es el futuro fuerte. Project Glass tiene dos opciones. O va a ser un éxito increíble. Va a cambiar todo. O va a fracasar increíblemente y va a acabar con el sueño de un futuro con realidad aumentada. Pero yo quiero creer que Sergey Brin le va a meter huevos a la situación y que va a salir increíble. Y ustedes obviamente han visto el comercial del tipo que llega, se sube al techo, empieza a tocarle ukulele a alguien mientras dice Google Glass, no está viendo, se va por el techo y muere. ¿Cierto? Que es probablemente, yo creo que Google Glass va a generar la mayor cantidad de accidentes de tránsito en la próxima década. Pero seguro que va a ser muy divertido e interesante. Y este es el futuro al que tenemos que estar listos. No se queden atrás. Si se quedan atrás de HTML5, no lo hagan, manténganse corriendo y empiecen a mirar todo este cuento realidad aumentada. ¿Cómo se construye ese cuento del futuro móvil? Bueno, ya les hablé de multitouch. Pero hay cosas que tenemos que tener en mente. ¿Cuánto mida un dedo en píxeles? Sobre la pantalla. 20, 30, 40. Hay dos guías. La guía de interfaces humanas del iPhone, de iOS, y la guía de interfaces humanas de Android. Estas guías dicen que los dedos pueden medir 44 por 44 o 32 por 32, dependiendo de la densidad. ¿Ustedes se habían pensado en eso? Entonces, ¿sí? ¿Tú? Bien. Ok. ¿Quieres una estrellita? Ok. En un rato te la doy. La estrellita. Los dedos miden, y miden mucho. Por eso es que cada vez que un diseñador gráfico hace una fuente de 10 pixeles, se merece ir al infierno especial. El infierno que reservan para violadores y para la gente que habla en el cine. A ese infierno van a ir los diseñadores que hacen un texto cliqueable con fuente de 10 pixeles. No. Mal. ¿Cuál es la mínima fuente entonces cliqueable si este es el tamaño? Lo lógico es la mitad. Entonces agarremos la más pequeñita, 32, la mitad, 16. 16 pixeles debería ser el mínimo tamaño de fuente en desarrollos, para desktop o para móviles. Ténganlo en mente. Luego tenemos el cursor. El cursor ya no existe. Tenemos que ignorar para siempre que hay un cursor y que hay precisión. Porque ahora tenemos pantallas móviles. Es algo que hay que asumir. No existe el hover. ¿Cómo le hago hover yo a algo en un dispositivo móvil? ¿Qué? ¿Lo amenazo? Te va a dar clic. No, no se puede. Entonces no hay. Y tenemos el sol. Alguien, a excepción de ti, ¿había pensado en el sol para desarrollo móvil? Es algo que casi nadie piensa. ¿Saben quién pensó en ello? Adobe. Adobe hace mucho tiempo tenía un simulador que se llamaba Adobe Device Central. Y en Device Central, cuando ustedes probaban aplicaciones móviles en un montón de teléfonos, tienen una opción que se llamaba Songler. La activaban y se veía en diferentes cantidades de sol cómo se usaba la aplicación. Entonces es importante el contraste, el tamaño y lo fuerte de las áreas interactivas cuando diseñamos, porque hay gente que usa nuestras aplicaciones bajo el sol. Y luego tenemos Responsive Design, que es algo de lo que mucha gente ha hablado. Y Responsive Design es más importante de lo que creen. Responsive Design es esto. Este es el sitio de Mejorando.la. Es un sitio que en Desktop se ve así, en iPad se ve así, y en móviles se ve así. Fíjense que es el mismo diseño, solamente que usando CSS, dependiendo del tamaño, del ancho de la pantalla, cambio el orden de las cosas. En la versión móvil centro el título, coloco solamente dos videos, aquí en cambio coloco cuatro, y las banderitas de los cursos las muevo un poco. Y ya está. Responsive Design es realmente fácil, y hay muchos tipos de Responsive Design. Este es un hobby que yo tengo, es clavi.com, es un sitio para compartir fotografía, y es un sitio con el que está hecho 100% en Node.js, Stylus, HTML5. Entonces es nuestro playground para aprender HTML5, Node, JavaScript, etc. Y también es Responsive Design. Esta es la versión normal, esa es la versión móvil. Es exactamente igual, simplemente reajustar elementos. Este es el sitio web de Facebook, que ustedes ya lo conocen, y la aplicación móvil de Facebook. Y se ve exactamente igual en un iPhone. Ellos usan una técnica diferente. En vez de reacomodar las cosas, las esconden. Es la misma interfaz, pero esconden un pedazo a la izquierda, un pedazo a la derecha, y uno simplemente las mueve usando swipes. Este es el sitio de la Wikipedia, hecho 100% en PhoneGap, con las tecnologías que les mencionó Mihai hace un rato. Y el sitio de la Wikipedia es completamente responsable, perdón, la aplicación oficial de la Wikipedia es completamente responsive. Esto aquí es Android, esto es iPad, esto es... No. iPhone, iPad, Android. Es exactamente el mismo código. Exactamente el mismo código, para los tres casos. Y es responsive design. Y hay que tener en mente algo, que tenemos dispositivos móviles, y dispositivos móviles retina. Y eso hizo que todo fuera más complejo. Esto es normalmente lo que ustedes tienen que pensar cuando desarrollan responsive design. Esto es una pantalla tradicional de desktop o laptops. Esto es la pantalla de un iPad o de un Nexus 7, que son los dos tablets más vendidos del mundo. Y esto es una pantalla de teléfono. Esa es la resolución, esa es la resolución no, sino el tamaño estándar de un iPhone. Ustedes tienen que diseñar sitios, y aplicaciones que funcionen exactamente igual en estos tres niveles de pantalla. Y miren lo radicalmente diferente que es el de allá al de acá. Entonces hay que pensar en cosas diferentes. Pero resulta que Steve Jobs, antes de morir, nos dio la última patada en los huevos. Retina Display. Y Retina Display es agarrar todos los dispositivos que existen y duplicarles la resolución. ¿Quieren ver lo radical del salto? Esto es Retina Display. Miren, esto es una pantalla de iPhone normal, y al lado derecho, una pantalla de iPhone con Retina Display. Un iPad normal, un iPad con Retina Display. Un MacBook de 15 pulgadas, el MacBook Pro Retina Display. ¿Ven el cambio tan increíble? ¿Qué hay que hacer? Yo recientemente coloqué un artículo en Crystal Lab. Si ustedes quieren, entren ya mismo. Ustedes no, los del streaming no, me tumban el sitio. Crystal Lab.com, el post número uno, dice qué significa Retina Display para el diseño web. Y van a aprender, pero se los resumo fácilmente. Usen fuentes, usen muchas fuentes, y ojalá usen fuentes lindas, porque las fuentes se ven hermosas. Las fuentes son vectoriales, escalan perfecto. Intenten no usar tantos gráficos. Y todas las imágenes que usen en Bitmap, publiquenlas al doble de resolución. Y eso es todo. Es lo que toca. Si ustedes quieren que un logo de 100% se vea bien, súbanlo a 200 por 200, y con HTML o con CSS, redimensionenlo a 100%. Todo lo que les dijeron que nunca lo hagan, háganlo. Porque es la realidad, es lo que toca hacer, y así se ve bien. A mí me impactó. Cuando yo empecé a usar el MacBook con Retina Display, todos los sitios se veían inmundos. Todas las fotos se veían horribles. Era como comprarme un televisor HD 1080p de 60 pulgadas y verme un canal SD. De Portugal, encima, que tenía mala recepción. Hablemos un minuto del Market Share. ¿Ustedes sabían esto? Este es el Market Share de dispositivos móviles en el mundo. ¿A qué hay que apuntarle? Tenemos el iPhone, es el líder del mundo, con 50%. Android es el segundo, con 40%. Pero, ojo, esto no son ventas, esto es uso. Porque resulta que en ventas, la gente tiende a manipular estas estadísticas. Porque cuentan una venta, como que el dispositivo llegue a la tienda, no como que la persona lo compre. Entonces, por eso es que dicen, hay 40% de tablets Android en el mercado, pero nadie las está usando. Realmente, el iPad es casi que el líder absoluto en cuanto a uso de tablets. Este es el uso real de iOS, Android, Blackberry, bla, bla, bla. Blackberry, creo que no tengo autorizado a hablar mal de nadie, pero, pues, ya está. Afortunadamente, en España no mucha gente usa Blackberry, estuve mirando. En Latinoamérica es increíble, en Latinoamérica todo el mundo era, ¿cuál es tu pin? Dame tu pin, ¿cuál es tu pin? Pin, 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 pin. Ha ido bajando un poco, o sea, ya en este momento alguien me dice, ¿cuál es tu pin? Y le doy un abrazo y le dirijo a Blackberry Anonymous para que lo rehabiliten. Pero, pero todavía hay muchos Blackberry a nivel de Latinoamérica. Aquí en España hay más que todo smartphones. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Aquí se usa más iPhone o más Android? A ver, tomen una decisión, tranquilos, vamos a votar, no se puede votar en blanco, no se puede votar dos veces, todos deben elegir. O es iPhone, hagamos una cosa, ¿se puede más usar iPhone, se puede más usar Android o se puede más usar otro? Ver smartphones, no estoy hablando de feature phones, smartphones. Entonces, en smartphones, ¿quién vota porque en España se usa más iPhone? Levanten la mano. ¿Quién se usa más Android? ¿Quién se usa más otro? Bien. La votación es increíble. El 70% de ustedes dice Android y el 30% de ustedes dice iPhone. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la democracia funciona? Uy, pero no me miren mal. Uy, ¿qué dije? ¿Qué dije? Yo no sé nada, yo acabo de llegar, soy turista. Acabo de llegar. Bien, miremoslo. Primero miremos un minuto Latinoamérica. Esta es la realidad de Argentina. En Argentina, importar electrónica es el dolor de huevos más increíble que ustedes pueden llegar a imaginar. En Argentina, Android es el dominante con 44% del mercado y sorpresivamente, Symbian, Nokia, es el segundo con 32%. iPhone solamente tiene el 12%. En Perú, el 45% es Android. Es muy similar, pero hay muchos más iPhones y otros. Estos otros, ¿saben qué son? Son el teléfono chino con doblecín, Java y televisión. Ese. En México, México como está tan cerca de la frontera de Estados Unidos, se parece muchísimo a Estados Unidos. Entonces, iPhone tiene 25, Nokia, impresionantemente, tiene el 25, Android 24 y los otros 26. Y ahora sí, este es el market share hispano. Esto incluye todos los países. Todos, todos, todos los países de habla hispana. Y es un market share general. No es el market share de cristalado, de mejorándola, es general. Me tomó un trabajo increíble tratar de recopilar la máxima cantidad de sitios genéricos posibles, pero he aquí. Android es usado en Latinoamérica y España por el 46.50%. Android es mayoría en uso. Y es un poco natural porque los Android tienden a ser más baratos que los iPhone. Luego sigue iPhone. iOS incluye iPhone, iPod Touch y iPad con el 41%. De últimas está Blackberry con el 7%. Luego, Nokia, Symbian y Nokia, básicamente lo mismo, con casi el 4%. Windows Phone, nadie va a hablar de eso. Y MOT, no tengo ni idea de qué sea. Móvil, Obligation, Totopo. Ok. Este es el market share de España. El 61% de las personas está en Android. El 32% está en iPhone. Y el 2%, el 2% está en Nokia. Miremos el mundo. ¿Qué pasó? Esto es septiembre del 2011. En septiembre del 2011 todo el mundo usaba iPhone. Soy rico. Y gente usaba Android, pero no tanto. Luego, ¿qué pasó en octubre del 2011? Llamémoslo Galaxy S3 para no entrar en problemas. Sí, Galaxy S3. Digamos que el Galaxy S3 le fue muy bien y el Galaxy Nexus. El Galaxy S3 ocurre como por acá y el Galaxy Nexus ocurre como por acá. Y de repente Android se dispara porque el Galaxy Nexus y el Galaxy S3 definen la nueva generación de Android. Y es todo un enfoque de marketing que funciona increíble. De los que tienen Android acá, ¿quiénes usan Samsung? Levanten la mano. Samsung. ¿Quiénes usan HTC? ¿Quiénes usan LG? Todo está bien, no hay problema. Está cool. ¿Quién usa otro que no sea ni Samsung ni HTC ni LG? ¿Qué usan? Sony. ¿Tú? ¿Quiénes usan ni Samsung ni HTC ni LG ni Sony que sea Android? Ok, ¿tú qué usas? Motorola. ¿Y tú? No. ¿Nokia con Android? ¿Qué has hecho? Ah, no. Ok, listo. Ok. Está bien. Oye, solamente hay un Motorola. Está bien. Miren el escenario. ¿Y qué sigue? Sigue BlackBerry, sigue Windows Phone, Sony Ericsson, Bada, Samsung, etcétera. Increíble. Yo creí que a Nokia le iba mucho mejor en Europa. Pero pues, la realidad es la realidad. Entonces, vivimos en un mundo Android y eso es absolutamente indudable. Absolutamente indudable. El iPhone es súper poderoso y hay algo importante. Esto es una estadística a la que no hay vuelta. La gente que navega con iOS tiene más poder de compra que la gente que navega con Android. Lo que significa que iOS puede estar un poco más abajo, pero puede significarles mayor conversión a venta en los clics y en el tráfico que el que tiene Android. Tampoco significa que Android tenga una mala conversión. Solamente significa que estadísticamente iOS tiene una mayor conversión de venta. Por simple estadística. Así que hay que tenerlo en mente. Sin embargo, el mundo Android es un mundo al que hay que tener en mente. Y el problema del mundo Android es la segmentación. Hay de todo. Hay de todo. Hay teléfonos a 320x240 como hay teléfonos a 1080p. El HTC J Butterfly. Yo no sé si es estar loco. El E-Cash me decía que el otro año vamos a tener teléfonos 4K. No, o sea, no jodas. No, mal, mal. Steve Jobs. En fin. Desde la ESC nos sigue jodiendo. Entonces todos decimos ¡Oh my God! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, 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 sí! Pero obviamente hay gente que dice ¿En serio? Entonces hablemos de estadísticas. Este es el tráfico hispano dividido entre móviles y desktops normales. El 20% de la gente se conecta en móviles. ¿Ustedes les parece pequeño? ¿Poquito? A mí me parece increíble. Imagínense que una empresa de un momento... Ah, mentiras. El 20% es un número pesado aquí en España, ¿verdad? No lo debería mencionar. Me contaron. Imagínense que de repente una empresa perdiera de un día para otro el 20% de las ventas. Una catástrofe. Esto es lo que ustedes tienen que pensar entonces. Imagínense que una empresa de un día para otro obtenga un 20% más de ventas porque aplicaron una estrategia móvil correcta. Tanto para móviles como para aplicaciones nativas. Y hablemos de navegadores. Hablemos de navegadores un minuto. No, ustedes ya lo vieron. Ya no les puedo preguntar. Este es el estado actual en el mundo hispano de los navegadores. Chrome es el líder, lo tenemos claro. Hacemos la encuesta fácil. ¿Quiénes de ustedes no usan Chrome? Levanten la mano. Los que no usan Chrome. Listo. De ustedes. ¿Quiénes usan Firefox? Estadísticamente debería haber un usuario de Opera. ¿Quiénes usan Opera? Ahí está. El usuario de Opera. Los dos usuarios de Opera. Muy bien. Sigan fuertes. ¿Quiénes usan Safari? ¿Quiénes usan otra cosa? Mira, si es azul, no lo digas. ¿No? ¿Qué usas? Yo no me hago nada. Está bien. Está bien. Miren el escenario. Chrome es el 40%. Es el líder del mercado. Internet Explorer apenas es el 22%. Cuando yo empecé en este negocio en el año 2004 con Crystal Lab, el 98% del tráfico venía de Internet Explorer. Era para cortarse las venas. La gente que lleva más de seis años en este mercado y se aguantó esa época, héroes. Héroes. Totales. Ahora vivimos en un mundo mucho, mucho más sencillo. Y aquí la pregunta. ¿Cuál es la versión de Internet Explorer más usada en el mundo hispano? La 6, la 7, la 8, la 9. Son las opciones. No se puede votar en blanco ni dos veces. Tomen una decisión. 6, 7, 8 o 9. Internet Explorer 6 es de Windows XP. Internet Explorer 7 es de Windows XP Service Pack 1. Internet Explorer 8 es de Windows Vista. Internet Explorer 9 es de Windows 7. ¿Quiénes votan porque el 6 es la más usada? Mucho pesimismo en España. 7. Lo he dicho, mucho pesimismo. La 8. Ok, la mayoría dicen que la 8. 8 tiene un buen soporte HTML5, no espectacular, pero bueno. 9. Solo tú. Solo tú dices que la 9. Nadie más lo acompaña con que Internet Explorer 9 es la más usada, ¿no? Ahí está, te acompaño yo. Ok. Esta es la realidad. Internet Explorer 9 es el navegador más usado en Hispanoamérica. Es decir, en España y Latinoamérica. ¿Quieren saber por qué? Porque en el mundo hispano Windows es gratis. Porque es la realidad. Entonces, el mercado que más rápido adoptó Windows 7 fuimos nosotros. Porque no cuesta nada. Ni viene en caja, curiosamente. Curiosamente, Internet Explorer 8 es el segundo. Porque Windows Vista y tal. Luego le sigue Internet Explorer 7 con el 6% e Internet Explorer 6 con el 2%. Pero esperen, ¿el 6% de qué? No es del market share total, es del pedacito. Es el 6% del 22%. Entonces, ¿qué significa todo eso? ¿Saben qué significa? que Internet Explorer 6 solamente tiene el 0.6% del market share. Internet Explorer 7 solamente tiene el 1.5%. Que en total, Internet Explorer 6 y 7 solo tienen el 2.1% del mercado. Total. Eso significa que ustedes pueden mandar al carajo ya Internet Explorer 6 y 7. ¡Fuck those guys! ¡Ya! Ignórenlo. Hay cero necesidad. Cero necesidad. Excepto que estén desarrollando una intranet y les paguen millones de euros. Cero necesidad de desarrollar para Internet Explorer 6 y 7. ¡Cero! Es más. Yo ya no estoy haciendo nada para Internet Explorer 8. ¡Nada! 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 Ustedes pueden que sea un poco más arriesgado y tal, pero es que ustedes no tienen que ponerse a pelear con los jefes. Pelear no tiene sentido. Decir, no, pero es que nadie lo usa. No, no. Abran Google Analytics y hagan este cálculo. Hay datos duros. A sus empresas les está costando más dinero darle soporte Internet Explorer 6 y 7 que el retorno de la inversión que genera ese soporte. Así que definitivamente no lo hagan. Jamás. Ignórenlo. Se acabó. Internet Explorer 6 y 7 no existen en el mundo actual. Y ustedes dirán, mentiras, porque es que mi jefe todavía usa Windows 95 con mouse de bolita, entonces tal. ¿Saben cuál es la empresa más interesada en que dejemos de usar Internet Explorer 6 y 7? Microsoft. O Microsoft. Me encanta Microsoft. Suena más elegante. He dicho Microsoft toda la vida. Microsoft tiene este sitio llamado Internet Explorer 6 Countdown. Es oficial. ES6countdown.com Yo me metí hace un ratito para verlo. España tiene el 0.6% con Internet Explorer 6. Es irrelevante. Irrelevante. Es decir, que de 100 personas el 60% de una persona usa Internet Explorer 6. Se le puede meter un tiro en la cabeza para sacarlo de su miseria. No pasa nada. Lo podemos ignorar, echarlo. Y ya está. No eres tú el de la esquina. No eres tú. Tranquilo. Nosotros te queremos, todo va a estar bien. Eso es lo que les quería decir en esta conferencia. Hay mucha, mucha, mucha tecnología y acaba de arrancar. Así que quiero darles la bienvenida al futuro. Muchísimas, muchísimas gracias. Aplausos